¡Suscríbete al canal! Muy importante, recuerde que la voz de Sin Complejos va a buscar su voz, la está buscando en Parrita el 21 de septiembre, la busca el 26 de septiembre en el increíble Bar Restaurante La Terraza en el centro de San José y el 28 estaremos buscando su voz en el increíble Centro Acuático Bar y Restaurante Los Príncipes en Pérez Celedón. Estamos desde aquí y ahora usted va a disfrutar a Heidi Marchena. Escuche qué voz la que tenemos la noche de hoy.